El día de hoy está con nosotros nuestra querida Cati Covalesco, que nos viene a hablar sobre esta campaña, Te Necesitamos a Mil. Ya chiquilla, pónganse la camiseta, Te Necesitamos a Mil. Queremos que tú nos cuentes en qué consiste y a quién ayudan las aldeas SOS. Las aldeas SOS es una organización que es internacional, que está en muchos países, y tiene aldeas acá en Chile para apoyar niños en situación vulnerable y social, desde Arica hasta Chiloé. Sí, perfecto. No es una. ¿Cómo podemos ayudar? Mira, hoy día vamos a salir a la calle, van a encontrar varios voluntarios con estas pecheras. ¿Estás con las pecheras oficiales? Sí, señor, para que las vean. Con estas alcancías ya en los metros, en distintas partes, en distintos puntos de Santiago y de regiones, para que se pongan a mil, porque son muchos, son miles de niños, son más de dos mil niños, que están en situación irregular, que están acogidos por las aldeas SOS. O sea, que no nos den 30 pesitos, lo que les sobreguen, necesitamos luca por luca. A ver, bienvenida a la chaucha. Ojalá que pusieran dos monedas de 500 de esas que valen 300 luca. Mira, bienvenida a la chaucha. Más la chaucha. Ningún, pero la luca más la chaucha y se agradece. Exacto. Y la lukita y la chaucha. ¿En qué sector es de salud? ¿Viste lo que te inventé? ¿Luca por luca? ¡Bueno! Oye, esta es la primera de las aldeas. Esta campaña se llama Te Necesitamos a Mil. ¿Y en qué lugares van a estar los voluntarios? ¿En todo Santiago, en distintas regiones a nivel nacional? Hoy día, todo el día, primero de agosto es el día de esta colecta de aldeas SOS. Voy a bajar los brazos ahora que se me están durmiendo. Bueno, estoy feliz. ¿Cuántos niños se ven beneficiados con estas aldeas? Son más de 2.000 niños, espérate por acá. Son 2.119 niños. ¡Guau! La información precisa. Oye, están en una situación de vulnerabilidad social. Sí, mira, las aldeas tienen una cosa súper bonita. Yo sé que soy madrina de las aldeas. Y los niños que no tienen hogar llegan a las aldeas a hogar. A una casita, viven como en un condominio, con su casita, con una mamá voluntaria. Con amor y cariño también. Y hace el rol de mamá. Y tiene otros hermanos, y tiene obligaciones, tiene su espacio. Se forma una familia. Es la idea. Que yo creo que eso es lo bonito que personalmente reencato. Porque al final, el cariño es fundamental en la formación de una persona. Oye, www.aldeasinfantiles.com Esa es la página web. SOS, o sea, aldeasinfantiles.com Esa es.com Ahí también se pueden hacer donaciones, podemos tener más socios, bienvenidos, los que quieran. Perfecto, donación a través de internet y la colecta el día de hoy, todo el día. Así que aprovecha que sí.